Y a esta hora de la tarde vamos con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheres. Adelante. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. En efecto, a ver, nos hemos trasladado hasta la urbanización, el alambre, en esta intersección de las calles Berlín, porque, bueno, hay una situación que preocupa a los vecinos de esta zona. A ver, la intersección de la calle Berlín con Porto Alegre, debido a la polvareda que se levanta producto del mal estado de esta pista, y los vecinos que vamos a conversar en estos momentos son los más afectados. Esta señora que vamos a conversar en instantes, la señora Noemí Díaz, lleva ya varios meses pidiendo, exigiendo que se pueda arreglar esta zona, y sin embargo no le hacen caso, hasta incluso, mira, Armando, el polvo de esta moto urinal, mira, no sé si observas, y justamente ha pedido a este medio de comunicación que pueda, pues, sin duda, escuchar la señora, preocupada totalmente con esta situación. Completamente, completamente, ya, completamente preocupada porque realmente yo estoy mal de los ojos, y eso, esa tierra, ese polvo, dentro de la casa, cantidad, no es poquito, sino cantidad. Limpio mi casa, más tarde ya está lleno de tierra, de polvo, y uno está enfermo, yo tengo los ojos mal, y eso me hace daño completamente, y la pista, ahora, esos señores que están, los venezolanos, traen basura, traen polvo, lo llenan a donde sea, y no les importa, hay nada. ¿Varios meses con estas cosas? Sí, desde diciembre, desde diciembre. Y aquí estamos completamente, yo soy la más afectada por las encierras. En plena avenida, en plena esquina, perdón. Estoy en toda la avenida. Ajá. Bueno, de todas maneras, necesitamos que vengan a arreglar, así, conforme malograron la pista, que vengan a arreglar la pista, si es que quieren, y si no, traigan alguna cosa para que se defienda uno de la tierra, del polvo. Señora, usted, bueno, usted en particularmente, se ha comunicado quizás con el alcalde, algún funcionario que pueda hacerle caso. Con este mismo nos hemos funcionado. Claro. La tierra que nos dejaron aquí en Porto Alegre, Iberra, fue botado, y esa consecuencia que aquí los carros suben y llenan todito de polvarera. Muchísimas gracias, señora. Vamos a conversar con más vecinos, Armando, si me permite. Entonces, mira, por ejemplo, esta unidad vehicular que está ingresando justamente por esta intersección, tiene que bajar la velocidad para que los neumáticos o parte de esta unidad no pueda, los amortizadores también, no pueda, pues, dañarse. Señora, también vive usted aquí en plena esquina, ¿no? En plena avenida, preocupados. Sí, preocupadamente, sí, joven, porque ya hay demasiado, demasiado meses que no se, no, no vienen a arreglar estas pistas. Mire, nosotros limpiamos nuestras casas y... Todos los días limpiamos. 10, 15 minutos, es como si no se hubiera hecho nada, nada, prácticamente. Pero también los electrodomésticos. Sí, es una cosa para tal, porque cualquier, mire, están ida y vuelta y vuelta. Muchas veces aquí... ¿Qué mito de polvo? Sí, notablemente, pues, pedimos, por favor, que vengan a arreglar esas pistas, no solamente acá, simplemente también al final, también hay un semejante... Esperemos que a través de este llamado, de este pedido, Armando, la autoridad competente del alcalde provincial de Trujillo, a través de sus funcionarios, puedan venir a apoyarlos, porque mira, hasta incluso quiero terminar este enlace en vivo, mira las flores, ¿no?, totalmente empolvadas, mira, ve, ¿no?, no hay ni siquiera grasa, solamente existe tierra en esta zona, en la intersección de la avenida Berlín con Porto Alegre de la urbanización El Alambre. La información que tenemos a esta hora de la tarde es una pena, en realidad los vecinos, sin tener otra opción, han acudido a Sol TV y esperemos que a través de esta denuncia pública tenga eco y la autoridad pueda ayudarlos. Contigo, estudios. Gracias, Jonathan, por esta información.